Joana está a punto de egresar de la carrera de Administración de Empresas y hoy, gracias a su esfuerzo y dedicación, recibieron una beca para continuidad de su formación académica. Un gran beneficio para ella, puesto que no cuenta con los recursos económicos para financiar una carrera. Situación que cambió gracias a sus buenas calificaciones. Es importante contar con una beca para el reestudio superior, ya que sabemos que los estudios son bien costosos. Así que bien importante el apoyo durante estos años de formación. Me he esforzado por mantener buenas notas, de mantener la beca y gracias a Dios sí pude y me acompañó hasta el final. En su décima primera versión, Mineral Abra hizo entrega de 23 becas de estudios superiores y 15 a jóvenes de Alto Loa y de asociaciones indígenas de Calama. De entregar las becas y levantar la educación en esta región es parte del compromiso que tenemos en desarrollo sustentable. Solo un aspecto y también el trabajo real es de los alumnos, no es de entregar los recursos. Ellos tienen que trabajar fuerte, estudiar y desarrollar, pero es bueno ver las caras que tienen hoy, de disfrutar esta oportunidad. Los alumnos seleccionados cursan carreras como Ingeniería Civil, Odontología, Arquitectura y Geología, entre otras áreas. Y gracias a esta beca y su buen desempeño como estudiantes, continúan su sueño de convertirse en los grandes profesionales del mañana que Loa necesita. Gracias. 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 Gracias.